Yo que miraba hacia el mar, buscando mi lugar, alcancé un horizonte, lo perdido tú, harta de soportar mi perversa maldad, cuanto más te acercabas, más me iba. Tú eras mi salud, te atrapó en la luz, la avalancha que traje conmigo yo, harto de buscar en ningún lugar, relegando de cualquier cariño. Y una soledad inmensa me alejaba de tu amor y perdiste la paciencia. Ya quiero decirle a ese amor que la crisis es mi modo, hoy ya todo va mejor, dejen de hacer el bobo y siento tanto dolor, te extraño de algún modo, ocupa mi corazón, un cielo y un tesoro, hoy me vencí, me rendí, después de tanto tiempo, hoy descubrí mi reír, estaba y adentro voy. Voy caminando hacia allá, detrás de mi verdad, un precioso lugar siempre a la espera. No dejes que marchite el tiempo, son lecciones y el amor es extraño siempre. Pienso a ti si me fui, era mejor así, no me olvido de ti, sigo aquí, siempre a mí, mi prisa por vivir, te rescato de mí, hoy me devuelve aquí, un recuerdo febril. Siento que fuera así, tan niño para ti, enfermo me perdí, pagué y lo merecí. Discúlpame otra vez, todo regresa, ves, mis ansias de perder me ganan otra vez. Bueno, con un mapa, te voy a decir, hasta luego, no me saludo. Siento que fuera así, tuve un buen amigo. ¡Vamos a ti! Cómo me va a decir que es mejor que lo me haces, pero no me haces un poco más bien. Siento que fuera así, te va a ver! Gracias.